Que tal amigos de redes sociales, pues hoy grabo este video para desmentir el mito tonto de una imagen de internet que circula en Facebook Esta imagen nos muestra a dos personas supuestamente detenidas por haber ingresado alimentos al cine, a un cinépolis Y con esto se hacen acreedores a un delito, el cual pues no existe En la imagen se nos especifica y se nos dice que fueron puestas a disposición de la policía y después del ministerio público Por haber ingresado, repito, alimentos a un cine, lo cual no constituye ningún delito Si bien es cierto que los cines tienen algunas políticas en las cuales te pueden prohibir el acceso si tú llevas algunos alimentos Esto no quiere decir que con esto estás cometiendo un delito Acaba de caer un trueno tremendo, pero bueno, sigamos con el video Aquí algunos comentarios de gente sumamente indignada que creen que en verdad remitieron a estas personas a la autoridad por haber ingresado alimentos al cine Lo peor de todo es un diario en Ciudad Obregón, Sonora, que dice que dos jóvenes que pretendían ir al cine y disfrutar algunas botanas compradas en una tienda Fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad por, repito, cometer el delito que no existe de introducir alimentos a un cine Lo peor de todo es que anuncian que a partir del 23 de agosto en todos los cines del país, por supuesto, entró en vigor una ley No dicen qué ley, pero bueno, que prohíbe el ingreso de bebidas y alimentos a cines o algunos otros establecimientos Lo cual es una gran mentira y solo están desinformando a la gente Sabemos que para poder imponer una pena o medida de seguridad a alguna persona se debe respetar el principio de tipicidad Que nos indica que se deben de acreditar los elementos del tipo penal Que amigos, no se dejen engañar, no existe un delito por introducir un alimento o una bebida a un restaurante o a un cine Lo máximo que pueden hacerte, repito, es decirte que no puedes ingresar con dichos alimentos, pero es todo, no hay delito Bueno, en relación al cine también vi por ahí una imagen en redes sociales que dice que la gente quiere hacer una mega marcha Para disminuir los precios de los alimentos que venden en el cine La verdad es que si no tienes dinero para acudir al cine, pues nadie te está poniendo una pistola para que vayas y compres un boleto Es decir, no es obligación de nadie que tú vayas al cine a disfrutar muy cómodamente de las películas Con todo tipo de lujos y servicios como son los alimentos que ahí venden Bueno, de mi parte es todo, espero les haya agradado este video Ya saben que si les gustó me ayudan muchísimo compartiéndolo en redes sociales Sobre todo con las personas que creyeron en esta noticia falsa Les agradezco su atención y nos vemos pronto, bye Gracias por ver el video